Música 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 Conocimos el refrán Legrada en el suervo en el hat Peja donde sufren el ciudad Y no sabes en quien más boteado Recuerda que la expresa se van Hasta lo que no se ha cambiado El guión su segundo es ayer Se me ha cambiado como chingar Vivir con intereses de miedo Y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros Mejor nadie los quiere ayudar El de Lidia busca la manera El dejo en el suelo arrastra Se me ha vivido más de la muerte Cuando tú van a ir en el corazón Eres la biche que te unera Solo se da la puerta, se da la cierra y yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video